hola buenas pues por fin parece que se han acabado las vagaciones de liga de rpg vale porque este mes pasado ha sido como estaba ahí a cierto campo vale eso a ver este mes viene cargadito vale viene cargadito como ya esperábamos porque ya no tienen el aviso de la 2.0 del juego pero vamos a empezar a hablar sobre ello vale al principio de mes sobre el día 5 más o menos tendremos un middle world story story del día 5 del 2 al 16 para los que no lo tengáis hecho pues está hasta el 8 hasta el capítulo 8 pues para poner cuatro capítulos más van a poner esto de aquí de permanent con que es battle no sabemos si es el que van a poner nuevas con que es battle o que van a ser permanente la de los picnic que hicimos hace tiempo vale y luego tendremos ahí pues una un bus de experiencia y de oro imagino que será lo de siempre nueva en la en la dark assembly pues podéis ahí en vez de por 1,5 será por 2 o por 3 tenemos un login de cine del quartz cada día desde el día 1 hasta el 15 que están bien y luego tendremos un summon de pure sicily dark artina los que no tengáis a pure sicily pues es un muy buen personaje por tirar por ella vale luego tendremos el otro summon de gordon jennifer y zurde que eso ya sabéis que es un skip porque es un rerun y son los personajes de los más malos del juego y con esto acabamos en la parte del día 5 vale más o menos día 5 entre el día 5 y día 9 supongo sea todo esto porque como veis ahí las barras pues el día 1 empieza la barrita del login imagino que el 2 o el 3 será todo lo demás y por último el día 7 o así será lo de gordon jennifer y zurde vale luego pasamos al día 10 tenemos una nueva charter gate consiste en artina que está bastante bien el personaje vale ya hablaremos día cuando se acerque más su gate y tendremos un summon de platino de artina ceroken zucca y axel que imagino que los pondrán en el en el evento este de bingo que de rellenar las casillas por sacar los personajes que hay que te dan una abuane rosaline de level 2000 si la completas pero eso es para vallenatos así que no yo vosotros no haría ahí como veis aquí al principio de mes han puesto bastante byte vale han puesto bastante byte porque lo que viene de mitad de mes para antes son banners muy buenos así que guarda los bien las gemas porque porque viene algo tocho vale tenemos aparte de un charter up de fendrich y el monstruo física del monster física el charter pick up summon esto aquí lo único que puede haber bueno es que pongan otra vez a la a usalia a usalia y quizás alguno más vale vale y ahora empieza ya lo bueno vale empieza ya la chicha de de roadmap el día sobre el día 15 16 meten la nueva versión del juego la 2.0 con todo lo que hablemos en el otro vídeo el logro de level y mil cosas más que van a poner el level cap hasta el 7.900 van a poner y luego empieza el raid event visitos formador del real esto suponemos que es la parte o sea bueno es como si fuese la 2.0 del evento de raid que hubo contra desco contra cheno desco vale una versión mejorada de del evento vale ya suponemos que eso o un rerun directamente del otro vale conclusions of alcuno anécdote especial misión esas son las misiones de la historia que que añadieron pues más más misiones de la historia vale alcuno anécdote episodio 3 added más historia story event no way out this guy awards el evento de asagi vale aquí nos regalarán a la game developer asagi que es la que sale de abajo a la izquierda de la pantalla la loli loli asagi y luego aparte de todo esto el login de la nueva versión que va a dar nether quartz, prince heights y más cosas vale bastantes cosas van a dar luego tendremos el summon de yukimaru gordon jennifer zurday harley y mid boss que no el summon no que los ha añadido al summon a todos los sumons vale van a pasar a estar al barrio general todos estos vale yukimaru gordon jennifer zurday harley que suponemos que es gerla hal que es un apodo y mid boss y luego tendríamos el summon de verdad que sería el summon de heroína asagi y de overlord asagi que ya sabéis que llevo esperando desde la salida del juego prácticamente va de este summon así que le va a caer todo más grande hasta que tenga a las dos porque quiero a las dos vale así que si no pues le perdíos al río tengo más de 60.000 gemas preparadas para para ellas luego el día 20 viene el combinativo de login de digaea 6 que nos darán más rewards incluyendo imagino que el set este que hemos ido consiguiendo ahora por el por el evento de la comunidad que había que llegar ahí hasta 100.000 votaciones ahí notarán a Zed y luego pues la gente que no haya hecho eso y entre más tarde pues podrá sumonear por Zed y Mayolen vale o sea dos nuevos personajes el día 25 tendremos otra vez la gate de bloodies que lástima que no salga el de Mayenenda porque Mayenenda hace ya tiempo que no le vemos vale el pelo y me gustaría acabar la de subir luego tendríamos puños y staff charters pick up nada especial platinum sumum salvatore y cristo dos personajes nuevos y un evento de login de Overlord Festival de Badass Overlord Festival vale no nos darán más cosas por el login y el día 30 el día 30 el día 30 o sea a un día antes de que acabe el mes ponen el Fierce Overlord Fest de Fuka Chen vale Fuka Chen no es muy bueno vale así que los mejores bares de este mes serían bueno pero ahora queda una cosa más ahora hablaremos de eso tenemos ahí luego las recompensas de medio aniversario la celebración de medio aniversario que nos darán un summon de 10 al día gratuito logins una batalla especial misiones especiales efectos de la del Darkhash en mil subidos etc y luego un summon del medio aniversario especial de Ninja Rosalind con Darks and Talahal que bueno si no tenéis a Ninja Rosalind está muy bien es uno de los top tier del juego entonces ¿cuáles son los mejores paneles para tirar en este mes? yo en mi caso el de Overlord Asagi lo pondré como el primero el segundo más importante probablemente sea el de Fuka Chen no porque viene con imagino con todos los otros Overlords que han habido antes que ella en el banner luego ya estaría el de Ninja Rosalind y pure Sicily serían los cuatro personajes buenos que vienen este mes son esos cuatro igual hay alguno más que sea ese por ahí en medio bueno la ponen a la a la guerra la HAL en el banner general pero del resto ya hablaré de ellos cuando se acerque más su banner y haré su review y y bueno el principio de mes es un poquito flojo vale los primeros 15 días no hay demasiada cosa pero aprovechar para seguir farmeando o sea un consejo que voy a daros no gastéis demasiadas llaves ni demasiados tickets de skip porque el día 15-16 ponen el lugar de driver y ahí vais a tener que gastar un montón vale de llaves para abrir las gates de experiencia las gates de de materiales de subir los personajes de hacerle reencarnar a saco vais a tener que gastar ahí con todo lo nuevo así que eh limitar vuestros gastos ya lo dije en otro día hace tiempo yo iba a guardar casi todo el mes de agosto no he gastado ninguna llave ni ningún script ticket vale así que yo tengo ya mi reserva ahí y bueno esto sería todo por este vídeo con muchas ganas esperando a la mitad de mes y si os ha gustado el vídeo dadle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Disga y RPG o de otros juegos gacha que jugamos aquí y en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi Twitch mi Twitter y mi Discord así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau chau